Como mirar el pajarito. Ese es súper bueno. Hola, soy Simón. Y yo soy Aleja. Bienvenidos a Biohacking Ciencia Libre. Nosotros te enseñamos a construir las herramientas necesarias para que hagas ciencia a bajo costo. Y hoy vamos a hacer un... ¡Microscopio! Biohacking Ciencia Libre es una producción donde te enseñaremos a construir equipos de laboratorio a bajo costo. En nuestro capítulo de estreno, convertiremos tu celular en un microscopio usando solamente cartón y un láser. Biohacking es una producción del ITM.